El recorrido por las alcaldías locales obedece al cumplimiento de los fines propuestos en el plan distrital de gobierno. Entre esos, acompañar a las alcaldías locales en su gestión judicial. Conocer de mano de estas alcaldías las principales situaciones que podrían ser generadoras de riesgo jurídico. Identificar las diferentes líneas de acción judicial y poder gestionar políticas de mejora y de sensibilización alrededor de la defensa y la prevención del daño antijurídico. Es importante que este acompañamiento sea previo a tener incidentes judiciales y demás con el fin de evitar el daño y el perjuicio judicial. Yo siento que es un muy buen paso para articular esfuerzos, para acompañarnos y para hacer que la gestión sea más efectiva. ¡Gracias!